Buen día y bienvenidos a un nuevo vlog Bueno amigos, son las 7 y 41 de la mañana como pueden ver Me he despertado hoy a las 6 y media Porque la idea a mi es aprovechar bastante el día de hoy Tengo que hacer muchísimas, muchísimas cosas Lo primero que quiero hacer es lavar Pero antes voy a desayunar para tomar leche ahora en la mañana Entonces pues nada, tenemos el día super cargado Tenemos que ir al banco, tenemos que hacer compras, lavar Y otras cositas por ahí Ustedes se preguntaron, Daymiris, ¿qué es eso que tienes allá atrás? Bueno, les explico rápidamente Me salen muchas ideas en Pinterest de rincones del café Rinconcitos del café y espacios para el café Y me gustó muchísimo un rincón para el café en mi propia casa Así que pues cogido esta parte de esta pared Ustedes saben que estaba vacía Y hemos hecho esta repisa que viene aquí Todo esto lo hicimos el día de ayer, domingo Así que les voy a dejar los clips de cómo fue todo el proceso Bueno amigos, ya terminé de lavar Miren toda la ropa que lave Y también aproveché para limpiar un poco la casa Y desempolvar un poco Así que ya todo está limpio Son casi las 11 de la mañana Ahora lo que voy a hacer es bañarme Y prepararme porque cuando sale el trabajo Vamos a ir al banco Que es lo otro que tenemos que hacer No tengo que hacer almuerzo hoy Porque supuestamente Bueno, si todo se mantiene Vamos a comer fuera, no sé Comeremos pizza o algo callejero No tengo que cocinar Entonces lo que tengo que hacer ahora es bañarme Arreglarme un poco Y alistarme para cuando él llegue Bueno amigos, 1 y 30 de la tarde Y ahora sí vamos a ir al banco Esperemos que cuando lleguemos no haya mucha gente Porque la última vez que fuimos Nos demoramos yo creo que más de una hora Más de dos horas estuvimos allá arriba Entonces esperamos que no haya mucha gente Para poder sacar el dinero y todo bien Y ahí sí comemos algo por el camino Que tengo un hambre Que no puedo más Recién nos comimos unas empanadas Y unas croquetas que estaban deliciosas ¿No ves que estaban ricas? Están súper ricas Y ahora vamos rumbo al banco Que esperemos que no haya mucha chacola Bueno amigos ya estamos en casita Miren les quiero decir una cosita Este pullover se lava Porque recién me acabo de dar cuenta Que en muchos vlogs tengo este pullover Les aseguro a ustedes Que yo lavo este pullover Les cuento un poquito que ha sido de nuestra tarde Bueno salimos fuimos al banco Y puedo decir Tranquilamente puedo decir Que no nos demoramos tanto O sea nos demoramos una hora y media Pero nos demoramos mucho menos que la vez pasada O sea la vez pasada nos demoramos muchísimo Pero fue bastante rápido O sea sacamos el dinero Y después de ahí fuimos a almorzar Que ustedes saben no había hecho nada de comida aquí Así que me comí un buen pan con jamón y queso No les puedo mentir Estaba súper súper rico el pan Nos costó un ojo de la cara Como decimos aquí los cubanos Cuando algo cuesta mucho ¿Ves? Pero nos costó muchísimo Pero valió la pena completamente O sea yo digo que tú puedes pagar una cosa Que esté cara Obviamente Como todo Pero que valga la pena ¿Entiendes? Porque a veces compras una cosa Que además de estar cara entonces No valió la pena El gasto que hiciste Pero no el pan estaba súper bueno Nos tomamos también un refresco Luego pues ya bajé Y hice algunas compras Que ahora se las quiero mostrar Bueno la realidad Es que no fueron muchas cosas Fueron estas malangas de aquí Plátano burro Arroz Y aguacate Y esta botella de puré También compré Esta librita de jamón Probablemente la va mejor por la comida En uno de los shorts que hice último Les estuve hablando sobre el aguacate Y ustedes me comentaron Los diferentes nombres Que tenía el aguacate Los nombres que más se mencionaron Fue La palta Que es como se dice en Argentina Y en Perú Creo Y pues nada Vaya Me quedé fría La cantidad de nombres diferentes Que tiene según la cultura El aguacate Bueno puedo decir Que de la lista Solamente nos queda Una cosa para hacer Que es hacer la comida Así que me voy a bañar Me voy a poner cómoda Ay fresquita Porque tengo un calor Que no puedo con mi vida Y entonces Nos ponemos A hacer la comida Y Pues ya Eso Una de las cosas Que estoy intentando hacer Es comer un poco más saludable Sin tanto aceite Sin tanta sal Esto muchas veces es difícil Porque no hay todo lo que necesito O muchas veces No tengo el dinero Para comprar O también Y es que me gustan mucho Las cosas fritas Esta vez intenté hacer Unos tostones rellenos De jamón Sentía Que si hubieran tenido queso Hubiera quedado mucho mejor Pero no pasa nada Lo disfruté igual En los momentos En los que cocinaba El canal iba creciendo Y ya somos 500 suscriptores Cosa que me tiene muy feliz Y agradecida Desde ya Muchísimas gracias Por todo el apoyo Y el amor Que me han mostrado Bueno amigos 9.25 de la noche Y ya casi 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 Me voy a dormir Antes que nada Bueno Comí unos tostones rellenos Según yo Que son tostones rellenos De los rellenos Con jamoncito Así como en salsita Obviamente Les faltaría Muchísimas cosas Como por ejemplo El queso Para que quiera Súper bien Pero no vamos a pensar En lo que no tenemos Vamos a pensar En lo que tenemos Y tenemos 500 suscriptores En el canal Estoy súper contenta De verdad estoy contenta Estoy muy 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 agradecida a ustedes Porque siento que todo el mérito Es gracias a ustedes Si es verdad que en estos últimos tiempos Como que he estado intentando ser un poco más constante A la hora A la hora de subirles vlogs Y a la hora de subirles shorts Y creo que estaba un poquito más constante Pero todo el mérito se lo llevan a ustedes Porque ven mis videos Porque responden Porque le dan like O sea demasiado Demasiado agradecida De verdad me siento Y nada En estos últimos shorts He conocido Entre comillas Porque en persona No los conozco Pero me han respondido Muchos comentarios Personas de diferentes partes del mundo De Argentina De Perú De México De Colombia De República Dominicana Y honestamente Eso me hace sentir tan bien No por el hecho De que sean de otro país Sino por el hecho De que incluso De esos países Ven mis videos Entonces me siento Súper agradecida Y nada Esperen muchos shorts más Muchos videos más Recuerden que subo videos Jueves y domingo Al canal O sea los videos largos Pero los shorts Casi siempre se los estoy subiendo Así que pues nada Espero que este video Les haya gustado mucho De verdad Muchísimas 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 Gracias Y nada Que hasta aquí El videito de hoy Nos vemos En el próximo Chao Mua Mua